La marcha por la muerte del fiscal Nismal ¿Qué te pareció? Es una expresión de la voluntad popular Hay que entender, hay una gran parte del pueblo que está con toda la razón del mundo Indignada por lo que puede pasar y atemorizada Se habló de un golpe blando Por favor, por favor Esos son pavadas que no se pueden ya admitir más que como con risa Los golpes no son blandos, son golpes Cuando hay un golpe, hay un golpe Y nosotros, que somos un país que ha sufrido golpes permanentemente No podemos hablar pelotudeces No se puede acusar de golpista a la gente que sale a expresar su bronca Por alguna razón, buena, mala, regular o peor Cada uno tiene derecho a hacerlo Y si el gobierno se siente, digamos, tocado por eso No tiene que decir que es un golpe Porque es un disparate total y absoluto Como también sería un disparate pedir la renuncia de la presidenta No pasó Una de las cosas criticadas desde algunos medios oficialistas Tiene que ver con el nivel socioeconómico que ellos entienden que había en la marcha Se habla de gente de clase media No, 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 eso es un disparate también total y absoluto Lógicamente eso viene también de algunas marchas, de algunos cacerolazos Porque hay de todo Donde hay muchas fuerzas que haya de todo Decía López de Vega y está bien Entonces, por cuatro viejas ridículas Que en aquel momento peinadas de peluquería Tenían un cartel en Recoleta También tenemos hambre No se puede generalizar a toda una multitud De 300 mil, 400 mil personas La gente que estaba Pertenecía a todo tipo de clases sociales Aparte como si La manifestación de la clase media No valiera lo mismo que cualquier otra Cualquier otra, pero exactamente No, no, además la clase media es la que sostiene con sus defectos Que los tiene, yo sé porque yo soy clase media Así que yo sé perfectamente los defectos que tenemos como clase Somos superficiales, ridículos Sentidamente pensando que todos los días bueno Tenemos virtudes y defectos Yo los tengo como emergentes de la clase media, desde luego Pero no tiene nada de malo ser de la clase media Es más, la clase media es la que de alguna manera Inclina las balanzas en las elecciones Y en una serie de problemas Y cuando vos no tenés contenta Contenta no quiere decir darle todos los gustos a la gente Para que especule, se cague en el país Y todo eso, no, no, no Pero cuando vos la tenés en contra A la clase media Se te hace muy difícil la gobernabilidad Porque tenés que gobernar entonces Con gente fanática, adicta Que generalmente no te demuestran la verdad Te encierran en el aplauso En el, sí, adelante Pero no te hacen ver tus defectos Yo el otro día escuchaba a un político A una política Diciendo que Fíjense lo que pasó en París Me hacía acordar a mi personaje Fíjense lo que pasó en París Con el asunto de Hebdo Y qué sé yo Enseguida los agarraron Mira acá en cambio con esto de Nisman Las vueltas que se dan Somos una... Yo casi le mando al estudio Un termómetro Para que se tomaran la fiebre rectal Vaginal o donde sea Porque no se puede ni comparar Aquellos atentados Los hicieron a cara descubierta Los asumieron y dijeron Somos nosotros Y además me ofrezco mi vida En holocausto por Alá Entonces, mátenme Me importa un carajo Y entonces, no es que Tuvieron que hacer una investigación A ver qué motivo tuvo Tebo Para tener lo que tuvo Que tuvo Tiene metido No tuvieron que hacer nada De todo eso Se tiene que acordar Esa política que lo dijo Y toda la gente que habla Pelotudeces Que nadie sabe Quién mató a Kennedy Y era el presidente De la república Más importante del mundo Cuando yo digo contextualizar Es No agregar Al horror Y a la depresión Y a la indignación Que uno tiene El hecho de que Solo aquí ocurre Porque es mi personaje Es el estúpido Que está permanentemente diciendo Ay, tenemos que hacer como en París Tenemos que hacer como en esto y en lo otro Cuando no hay sospechosos Cualquiera dice cualquier cosa ¿Entendés? Y va embarrando la cancha Desde el disparate De la No el disparate Pero digamos Desde la declaración De un atestigo Que sale a la luz Después de un montón de tiempo Hasta el señor Que es un senador de la nación Que inventa una historia de amor Una historia de De crimen pasional Entonces uno dice En manos de quién De quiénes estamos Porque no solamente eso También venir a averiguar Hoy en día Y hacer Oh, la justicia no funciona Me parece que han vivido En un tubo Han vivido En otro país Yo vengo diciendo Yo Yo y miles de personas Venimos diciendo Que la justicia no funciona Y que está siempre sometida al poder No more words 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 Gracias.